Bueno, antes que nada, hola para todos. Fue difícil tomar la decisión de arrancar a hacer la cuarentena. Nosotros llevamos 15 años laburando en el distrito y vimos la necesidad, cuando se trató de hacer la cuarentena, de resolverlo rápido. Nos pusimos de acuerdo entre los colegas y resolvimos cerrar de forma... Te diría que antes de que fuese nombrada la cuarentena, después se fue puesta en valor. Bueno, fueron pasando las semanas y nos dimos cuenta que realmente nosotros con protocolos podíamos trabajar tranquilamente. Obviamente respetando los protocolos que hoy se están usando, pero bueno, en ese momento hubo que plantearlos, hubo que luchar bastante a través de los concejales, a través del Ejecutivo, para poder llegar a un acuerdo y poder llegar a lo que hoy es. Hoy yo estoy trabajando, si bien tuve algunos parates por este rebrote en realidad que hubo en Torkins, grande, bueno, se dispuso después que otras localidades, no Torkins, se pudieran poner a trabajar. Siempre hablando de lo que es la parte del gimnasio. Bueno, vuelvo a insistir, no es fácil porque la gente está acostumbrada a una forma de trabajo y está acostumbrada a otro tipo de sociabilidad. Pero bueno, hoy de a poco y entre todos nos estamos poniendo de acuerdo para poder llevar adelante esta actividad que es foco de salud, no es foco de enfermedad, que es algo que hay que remarcarlo. Sí, yo lo remarco mucho porque el gimnasio es foco de salud, no es foco de enfermedad. La gente, te cuento cosas, por ejemplo, la gente cuando sabe que está, no sé, con estornudos, por ejemplo, me manda un mensaje, me dice, mirá que hoy no voy por las dudas. La gente misma se cuida, se cuida mucho y cuida al resto porque sabe que la única forma es esa, cuidarnos entre todos. No existe otra forma para poder salir adelante. Desde el 20 de marzo a la actualidad, a ver, si tenés que contabilizar el tiempo que pudiste trabajar, que pudiste tener el gimnasio abierto, ¿de qué tiempo estamos hablando? Si querés te cuento, que me recuerdo más la cantidad de tiempo que no pude abrir. Desde el 20 de marzo en adelante fueron dos meses y medio cerrados, totalmente. Después abrimos un mes y dos semanas y nos volvieron a cerrar por este brote que hubo en Torkins. Los dos meses y medio parados que tuvimos fueron los dos meses más difíciles, creo que para la vida de cualquier gimnasio. Realmente uno no estaba esperando y no contaba con un parate como ese las cuotas que se habían cobrado. Nosotros vivimos de cuotas, de cuotas que se pagan del 1 al 10, con suerte, y si no se van pagando durante el resto del mes. Bueno, nosotros no habíamos cobrado ni siquiera la mitad de las cuotas en el mes de marzo y realmente sostenerse económicamente desde marzo, abril y mayo fueron dos meses y medio muy, pero muy, muy complicados. Más que uno, por lo menos yo, en mi caso, venía haciendo inversiones en el gimnasio, modificaciones, y realmente nos encontró una realidad muy complicada. Ahora, durante ese tiempo tuviste que usar ahorros, tuviste que tratar de estirar esos ahorros o recibiste ayuda. En realidad, lo que hice fue, sí, utilizar los ahorros que tenía para poder sostenerme. Pudimos alquilar algunos equipos, y le agradezco a la gente que me alquiló los equipos para seguir haciendo algún tipo de actividad. Nosotros mantuvimos el contacto con la gente a través de un grupo de WhatsApp y a través de las redes sociales, pasando rutinas, dos o tres veces por semana, rutinas generales que se podían hacer en casa. Nos pareció que la gente tampoco tenía la culpa ni nada por el estilo, entonces la idea era colaborar y tratar de que la gente pudiese seguir haciendo actividad física y obviamente mantener el contacto, ¿no? Pero, sí, la única forma que tuvimos fue esa. En cuanto a lo que es la ayuda, cada cual, calculo yo, que ha utilizado las ayudas que el gobierno ha puesto a disposición. En nuestro caso, no hay muchas ayudas económicas, pero, bueno, es lo que nos tocó. Yo, sinceramente, siempre digo que, bueno, la cuarentena es bien vista desde el punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista económico, realmente, y más en estas zonas, se complica muchísimo. nosotros vivimos directamente del turismo y realmente es un círculo virtuoso el turismo, porque si la gente que vive del turismo trabaja, viene al gimnasio y paga la cuota. Si la gente del turismo no trabaja, no viene al gimnasio y no paga la cuota. Es una línea muy delgada y hay que saberla manejar muy bien. Ahora, en tu caso, y tantos otros gimnasios que hay en el distrito de Torkins, sienten un poco, nosotros ya lo charlamos aquí en Torkins con Mauricio Kugler, que es el gimnasio por ahí de más trayectoria, sienten que se estigmatiza un poco lo que es este rubro específicamente, porque, en definitiva, son los que más han estado cerrados, conjuntamente también con el turismo. Conjuntamente con el sector gastronómico y el sector hotelero somos las tres actividades más castigadas. Coincido totalmente que es estigmatizante el tema del virus dentro de un gimnasio. Nosotros, para que vos te des una idea, se invierte mucha plata en lo que es prevención, desde lo que es un tótem sanitizante en la entrada, de lo que es la limpieza constante de todos los elementos y máquinas. Si bien a la gente se le pide que traiga su propio alcohol y su toalla para higienizar lo que va a utilizar, nosotros, además, tenemos también en cada máquina amonio de cuaternario, trapos, todo eso, es un gasto más, pero nosotros lo tomamos como una inversión, porque realmente es la mejor forma de estar seguros. Sí es estigmatizante. La misma gente tiene miedo. Mucha gente costó que volviera al gimnasio porque tenía miedo de cómo era el manejo interno, tenía miedo de contagiarse, y está visto que está probado, está pasando en Bahía Blanca, acá en el distrito de Tórkis, pudimos transitar un mes y medio sin ningún tipo de interrupción que tuviese que ver con el gimnasio. Yo creo que los contagios y esta masividad de brotes tiene que ver con el mal manejo local, tiene que ver con el mal manejo personal de ciertas situaciones, fiestas, reuniones sin el protocolo necesario, yo creo que ahí está el foco de atención y no en un gimnasio. Vuelvo a repetirte lo que te dije al principio, el gimnasio es un foco de salud, no es un foco de ningún virus ni otra cosa. Pero bueno, vuelvo a repetirte, desde algunos sectores a veces se estigmatiza un poco y no creo que sea con mala intención, te voy a ser sincero, calculo que tiene que ver con la falta de información o de visita a un gimnasio. ¿Ustedes siguen en contacto con los funcionarios de alguna manera para tratar de que este rubro tenga una apertura total en el distrito? Porque sabemos que ustedes también, quienes tienen los gimnasios, se van acompañando, se van asesorando, se van aconsejando. Nosotros estamos en, yo por lo menos en forma personal estoy en constante contacto ya sea con la secretaria de Deporte, que es quien a mí me nuclea, por decirlo de alguna forma, con el secretario de Gobierno, bueno, trato de recurrir a quien tengo que recurrir. Estamos en contacto entre nosotros y sí, sí, lo que se ha charlado es, por lo menos yo lo que propuse, hará una semana o dos y se lo propuse a la secretaria de Deporte, es cómo se manejan en otros lugares cuando hay algún brote o el brote está relacionado con el gimnasio, que eso también, porque puede ser que la persona que generó el brote haya tenido contacto con alguien que viene al gimnasio. Bueno, ¿cómo se manejan las situaciones en otras provincias y en otros lugares donde los gimnasios están funcionando hace tiempo, como Corrientes, por ejemplo? Está. Gabriel, a ver, ¿cómo continúa ahora todo? Ustedes, bueno, están, en tu caso particular, estás trabajando, ahora, digo, la gente acompaña, la gente entiende también la situación. Vos decías hoy, hace un ratito, ¿no? En una parte de la nota, la gente que va al gimnasio es muy responsable en ese sentido. La gente es súper responsable. constantemente está, uy, me olvidé de limpiar tal cosa, bailo, limpia, mantiene la distancia, espera el turno, no, la gente está comprometida con la actividad porque se dio cuenta la gente durante los dos meses y medio que no hemos estado en contacto que lo necesita, que lo necesita por salud física y por salud mental también. El gimnasio no solo es salud física, la gente viene porque necesita salir de la casa, porque necesita tener contacto, aunque sea mínimo, pero un contacto con el mundo. Es una situación extraordinaria la que estamos pasando y por la que la gente realmente se dio cuenta que el gimnasio es una parte fundamental en su vida. Hoy por hoy, en línea general y va más allá de lo que es tu gimnasio, ¿cómo ves esta apertura, entre comillas, porque no es total, del turismo ahí en Sierra de la Ventana? Bien, si bien tengo un gimnasio hace 15 años, hace mucho tiempo que estoy relacionado con el turismo. He participado en la asociación de turismo durante mucho tiempo. A ver, te voy a ser sincero, veo complicada la situación desde el punto de vista en que a nosotros el mayor afluente que tenemos de turistas viene desde Bahía Blanca. Hay que ser sinceros, hay que sincerarse con la situación. Se les abrió la puerta a los distritos fase 5 que me parece perfecto y este fin de semana por lo menos acá en Sierra de la Ventana se notó. Hubo más gente, hubo más movimiento, pero necesitamos que también el bahiense pueda volver a ingresar a la comarca. No sé, te vuelvo a repetir cuál es la metodología correcta, eso ya creo que no me compete a mí hablar desde ese punto. Pero debería de haber alguna forma para que progresivamente, paulatinamente, turnadamente el bahiense pueda ingresar. Primero porque es propietario, en muchos casos tiene propiedades, ha venido a invertir a la comarca hace mucho tiempo, que es lo que todos queremos que la gente invierta y invierta bien en la comarca para hacerla grande y hacerla sustentable. Y segundo, por derechos, yo creo que el bahiense tiene el mismo derecho que el resto de los distritos a poder ingresar. Es un trabajo duro, yo no estoy cuestionando ni a la secretaria de turismo, ni al subsecretario, ni a nadie. Yo lo único que digo es que realmente hay que buscarle la vuelta para que Bahía pueda ingresar a la comarca. Evidentemente, en este escenario, en esta apertura, digamos, que no es a pleno, que no es al 100%, por lo que recibimos, por parte de los comerciantes y prestadores de allí, de Sierra de la Ventana, el mismo Villa Ventana también, es una apertura que evidentemente no le suma, es más, el gasto de tener abierto que la gente que te va a ingresar, en este escenario al menos. Definitivamente, Rodrigo, a ver, con sinceridad, yo tengo la suerte de ser propietario, pero el comerciante que alquila un local, sinceramente, está muy complicado, porque vayamos a un gastronómico que además de pagar su alquiler, tiene que poner mercadería y mercadería que es perecedera en juego sin saber cuánta gente o si realmente le va a rendir el día. Es muy complicado, porque también hay que estar a la altura, hay mucha gente que decidió no abrir hasta que realmente Bahía pueda ingresar, pero si todos decidimos no abrir, no estamos brindando un servicio turístico mínimo, de calidad. Me pasó el fin de semana pasado, que ya se había abierto, no este, sino el anterior, de recibir gente y escuchar gente muy enojada, porque esto no es lo que nos habían vendido, o sea, le habían vendido una localidad donde iba a estar todo abierto, donde iban a poder salir a comer y no sucedió y bueno, con esto no estoy cuestionando a los comerciantes, sino que te estoy contando una realidad, es difícil para los comerciantes tomar una decisión de abrir y poner tanto en juego. Gabriel, te queremos agradecer el tiempo, la predisposición y bueno, ojalá que esto se pueda de alguna manera solucionar, sabemos que va todo de la mano, el tema salud, el tema económico, el tema que ahora la parte económica también está detonando cada vez más, al menos en la comarca serrana, esto es también un común denominador para todo el país o para todo el mundo, pero bueno, en lo que es el pago chico, ojalá que esto se pueda acomodar lo antes posible y gracias nuevamente por el tiempo. No, ojalá como decís vos, esto llame la atención de quienes se tienen que ocupar del tema y podamos solucionar entre todos, esto no es una decisión de uno solo, las decisiones hay que tomarlas entre todos, necesitamos que todos, todos, todos estemos sentados en la misma mesa, comerciantes, ejecutivos, todos, nos escuchemos entre todos y hagamos entre todos una comarca segura, es algo en lo que se está trabajando por lo menos acá en Sierra de la Ventana y se está empezando a movilizar, darle un sello de calidad, de seguridad en lo que tiene que ver con la seguridad y higiene para cada local relacionado con este tema del COVID, así que ojalá entre todos podamos llegar a una apertura rápida, no solo los distritos de fase 4, sino a una apertura con protocolo en la cual todos puedan ingresar y todos puedan venir a disfrutar de la comarca que tanto tiene para ofrecer. Es un círculo virtuoso, yo te vuelvo a repetir, si le va bien a uno nos va bien a todos, es importantísimo que a todos nos vaya bien.